Les cuento que ya me abonaron mi ACP y mi gratis. ¿Qué hago con todo este dinero? ¿Me compro todo lo que quiero o lo ahorro? ¡Qué hago, qué hago! ¡Cástalo! ¡Silencio! ¡Silencio, Juanca, escúchame! ¡Ahórralo! ¡No lo gastes! ¡Es por tu bien! Tienes toda la razón, Andisita. Yo creo que no debería gastarlo. ¿No es cierto? Así es, Juan Carlos. Lo mejor es ahorrar el dinero. Si es necesario, pero muy necesario hacer alguna compra o inversión. Mira, aquí en Caja Trujillo tienen diversos tipos de ahorro, con lo cual tu dinero crecerá seguro. ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! Eso es cierto. Tienen una súper campaña que promueve el ahorro y se llama Ahorra y Ganas Top PlayStation 5. ¡Me interesa! ¡Así es, Juan Carlos! Caja Trujillo siempre premia a sus clientes por ahorrar. Y este premio no está nada mal, ¿eh? Chicos, es una buena oportunidad para que mi dinero crezca de manera segura. En este momento, me voy a Caja Trujillo para ver si fuera una cuota. ¡Ya sé! Mejor, ¿por qué no nos vamos los tres, no es cierto? A averiguar más sobre todos los beneficios que nos da Caja Trujillo. ¡Eso! ¡Ve interesa! Así como Juan Carlos decidió empezar a ahorrar, conozcamos un poco más de lo que Caja Trujillo tiene para los emprendedores. ¡Qué buena! ¡Quiero ver! En este mes de julio, donde tenemos todos un ingreso adicional, debemos separar una parte y ahorrarlo. Es por eso que hoy conoceremos todas las alternativas que nos ofrecen nuestros amigos de Caja Trujillo. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tiene Caja Trujillo para todos los emprendedores? Bienvenidos, emprendedores, a nuestra agencia en San Isidro. Les queremos contar que Caja Trujillo tiene para todos los emprendedores diversas opciones de ahorro con la cual verán crecer su dinero y, sobre todo, de manera segura. Si quieres disponer de tu dinero en cualquier momento, te ofrecemos el ahorro total disponibilidad. Si piensas inculcar el hábito del ahorro a tus hijos, tenemos la cuenta MiniAhorro. Si quieres alcanzar un objetivo, tenemos la cuenta AhorroCuota. Y si lo que quieres es ganar altos intereses a través del tiempo, tenemos depósito a plazo fijo y el depósito CTS para aquellos que están en planilla. Yanina, tú sabes que Caja Trujillo siempre premia a sus clientes. En esta ocasión sorteamos dos PlayStation 5 gracias a la campaña Ahorra y Gana. La campaña ya inició el 17 de mayo y termina el 31 de agosto, así que tenemos tiempo para hacer nuestros depósitos o abrir cuentas. Cuéntame, ¿cómo hago para participar? Para participar, solo debes abrir una cuenta de ahorro o depositar un monto mínimo de 50 soles y obtienes opciones para el sorteo. Qué bueno que Caja Trujillo siga pensando en todos los emprendedores, de verdad. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, acabo de hacer un depósito en mi cuenta AhorroCuota. Qué bueno, ¿y sabes que con tan solo dar ese paso ya estás participando para poder llevarte tu PlayStation 5? Sí, eso me acaba de informar la señorita que me atendió. Recuerda que el sorteo es el 6 de septiembre, así que estemos todos atentos. Y además recordarte que si haces tu depósito por los canales alternativos, acumulas doble opción. Y recuerden que en este mes patrio seguimos diciendo Caja Trujillo. ¡Caja Trujillo! ¡Caja Trujillo! ¡Caja Trujillo con nosotros! ¡Ey, me encanta! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Tengo el momento más esperado, chicos! El momento de conocer a los nuevos ganadores de la campaña Un Nuevo Amanecer. Ya son 230 ganadores que va peleando Caja Trujillo. Vamos a ver cuáles son y quiénes son nuestros ganadores. Sí, 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 sí. ¡Ahí está Jacqueline! ¡Ahí está Jacqueline Arevalo López de Loreto! ¡Bravo, Jacqueline! ¡Felicitaciones también a Yasmín Nathalie García de la Cruz de Juanucó! ¡Bravo, Juanucó! Y Constantino Quispechauca de Ayacucho. ¡Felicitaciones a todos! Conocen la relación completa de los ganadores de esta semana en las redes oficiales de Caja Trujillo. ¡Buena! Ya lo sabes, ingresa y tú también infórmate en las redes sociales. ¡Ojo! Que tú puedes ser uno de los ganadores de Caja Trujillo. Entérate de muchísimo más sobre todos los productos y servicios en sus canales y campañas en www.cajatrujillo.com.pe y en todas sus redes sociales de Caja Trujillo. ¡Gracias, Caja Trujillo! ¡Crece con nosotros! ¡Gracias, Caja Trujillo! ¡Gracias, Caja Trujillo! ¡Gracias!